En esta Semana Santa, uno de los recorridos obligados durante la estancia en la capital de Zacatecas, sin duda, es visitar el Parque Isológico de la Encantada, pulmón habitado por más de 1.500 árboles con sombras espectaculares que le dan vida y espacio a diferentes ejemplares de animales que habitan el planeta, excelente para quienes son amantes de la naturaleza. Desde el recorrido de más de un kilómetro en un tren panorámico que hace alusión a la máquina 3030, misma que es considerada una de las tres locomotoras a vapor que aún se conservan desde el siglo XIX y que está situada en Zacatecas, hasta poder tener la experiencia de convivir con un jaguar, tomarse la fotografía con el aguililla cola roja o a un guacamayo azul y oro, todo eso se puede lograr en este gran lugar. Al lado del embarcadero se visualiza una enorme esfera de donde provienen cantos de aves que la habitan. Este es el aviario y contiene más de 200 aves de diferentes especies que sorprenden a propios y extraños. Especies felinas como tigres, leones y jaguares esperan ser visitados en el zoológico, además de ejemplares de cebras, monos araña, rapaces y las lindas guacamayas. Junto a lo antes mencionado, también se puede disfrutar de recorridos en lanchas o paseo en un pequeño barco sobre el lago que está en el corazón del parque y para los amantes de los animalitos podrán interactuar con las especies que habitan el mismo lago como patos, garzas, tortugas y gansos. Quienes así lo decidan pueden preparar su caña para pescar, porque en este lugar es posible realizar esta actividad bajo la modalidad pesca y suelta, que consiste en pescar a los animales y regresarlos al agua, con el objetivo de mantener la tasa de mortalidad baja y fomentar la preservación de la especie de este lugar. El parque también cuenta con una pista de tartán diseñada para quienes no quieren descuidar su condición física mediante una caminata o un buen sprint. Además, existen sitios para quienes solo quieren disfrutar del ambiente. En la encantada están todas las condiciones para extender la manta, preparar los alimentos de la canasta, disfrutar unas bebidas refrescantes y disfrutar de un gran día en compañía de familiares o amigos. Cabe mencionar que dentro de este lugar se encuentra una zona de asadores con parrilla. Y si son grandes observadores, se darán cuenta que existe un área denominada parque temático, donde se encuentra un espacio destinado para exhibir los diferentes ecosistemas que existen en el estado, tales como matorrales, pastizal, selvas secas, entre otras. Los horarios del parque son de 6 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a lunes, sin descanso, y para el zoológico es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Este último con un costo de 15 pesos, que incluye una vuelta en el trenecito para las y los niños menores de 4 años es gratuito.